Esta carretera, la TF66, que conecta el Fraile con Guasa y entre los kilómetros 1 y 9, es la tercera vía más peligrosa de toda España para efectuar adelantamientos. En la última década ha habido seis accidentes con tres víctimas mortales y siete heridos graves. Recordamos que los adelantamientos son la tercera variable que causa más fallecidos en carretera después de conducir bajo los efectos del alcohol o con exceso de velocidad. ¡Gracias!